¿Qué tal amigos? Hablemos un poco de cómo colocar la caña en una boquilla para saxofón. Tenemos tres partes que hacen todo el setup para una boquilla de saxofón tenor en este caso. Tenemos la caña, la abrazadera y la boquilla. Vamos a poner la abrazadera de esta manera. Y la caña vamos a procurar que esté bien centrada. En la boquilla para que de esa manera la abrazadera ejerza la misma presión en toda esta parte. O presión equivalente. Y vamos a ver si puedo hacer un mejor trabajo de mostrarles cómo hacer esto. Más o menos así centrada. Si es que no se me movió. Y procurando que la caña vaya al ras del tip o de la punta de la boquilla. Una vez que ya están todas esas partes alineadas pues ya presionamos los tornillos. Y ahí lo tienen. Así es como hay que armar el setup para una boquilla de saxofón. Saludos. Suscríbanse. Los detalles. Saludos. Gracias.